La segunda maniobra del protocolo consiste en realizar un trabajo de deslizamiento longitudinal sobre la fascia anterior del muslo. El fisioterapeuta utilizará un contacto plano con la región cubital de su antebrazo ubicándolo sobre la región suprapatelar. Como en todas las técnicas superficiales de deslizamiento longitudinal no iniciaremos el movimiento al tomar contacto con los tejidos sino que esperaremos un tiempo a que se produzca su afectación. Damos un contacto plano, ponemos la intención en el deslizamiento longitudinal y cuando se produce la afectación de los tejidos iniciamos el deslizamiento longitudinal. El movimiento ha de ser lento y siempre respondiendo al ritmo que marcan los tejidos. Respetamos las zonas de parada. Respetamos las zonas de parada. Y permitimos el deslizamiento en las zonas donde los tejidos nos permiten el paso con facilidad. La maniobra, si es posible, debe llevarse hasta la región más superior del muslo, quedando en los cercanos a la espina ilíaca anterior y superior. Al terminar el trazo se retira el contacto de forma suave y realizamos el segundo trazo. El segundo trazo va a contar también con la colaboración activa por parte del paciente. De tal forma que mientras que se realiza el deslizamiento longitudinal, el paciente debe incorporar ligeros movimientos de flexión dorsal y flexión de tobillo. Movimientos de corta amplitud y a la velocidad en la cual el paciente se sienta cómodo. Colocamos el apoyo plano del antebrazo. Pedimos al paciente que inicie el movimiento de flexión dorsal y flexión de rodilla asociado. En ese momento se inicia el deslizamiento. Seguimos encontrando en este caso zonas de parada en la región matiztal. Hay que respetarlas. A la espera de que los tejidos nos permitan el paso. ¿Qué? 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 La mano distal puede ayudar realizando una pequeña puesta en tensión del tejido y el antebrazo del fisioterapeuta debe tener también libertad para adaptarse en su orientación a las necesidades de la maniobra. Al igual que en el caso anterior, la maniobra intentará proyectarse hasta la región más proximal del muslo. Este segundo trazo, con la colaboración del paciente, se repetiría una vez más.